bienvenidas a madre y mujer también podcast hoy conmigo una líder de equipo bueno una de las mejores ella es agente de bienes raíces mi amiga porque voy a su casa cada rato conmigo raiza cómo estás gracias muy bien mi amor por la invitación muchas gracias aparte de bien puesta vino bonitica pelo arreglado a dar ay dios mío háblame de ti que estás haciendo en estos días y de la manera que yo te introduje es que tú eres una líder de equipo yo sé que tienes unos meses ya liderando un equipo de mujeres en esta región de new jersey háblame de cómo ha sido este reto y que lo que ha sido lo más bonito que has experimentado es un equipo de mujeres pero realmente no fue planeado ok gracias a dios me ha tocado pero no es planeado y por qué haces énfasis en que no fue planeado cuál es la vainita cuál la cosita y me ha tocado y yo con los brazos abiertos la recibo me dicen mamá ver algunos retos en sí muchos retos es totalmente nuevo para mí nunca he sido team leader el líder de equipo todas estamos aprendiendo al mismo tiempo es algo nuevo para todas todos los días vamos superándonos un poquito más aprendiendo un poquito más ayudándonos mutuamente somos como un grupo como una familia como luce su día a día de mí o de mi equipo ambas ambas mi día a día no es fácil pero el cheque está bueno vale la pena vale la pena no todo sacrificio vale la pena mi día a día es levantarme tempranito llevar a mis niñas a la escuela a veces tengo hasta que cocinar antes de irme a o te gusta cocinar porque la cara que te gusta tengo tengo lo disfruto porque me gusta sentarme en mi casita te gusta atender yo lo disfruto yo lo disfruto realmente sí voy a mi oficina todos los días ahora tengo que manejar una oficina es nuevo también para mí un reto bien fuerte no es fácil pero lo disfruto no yo no soy la que llegó primero yo chismoseando preguntando créeme no porque me tengo que quedar tarde también ok a veces me tengo que quedar tarde y además de eso tengo que producir no tengo que hacer mis diligencias lo que yo hago que voy por la mañana hago mis diligencias antes de llegar a la oficina después si tengo que hacer algunos showings voy lo muestro o sea todos los días diferentes que si tengo una inspección un día que si tengo que enseñar que si tengo que reunirme con una persona que si tengo una entrevista es variado tú ayudas pues a los residentes a conseguir sus propiedades tanto para comprar vender comprar vender invertir rentar todo eso ok y y lo detallo porque pues la chica que estén buscando un referente en este mundo de las bienes raíces pues aquí te tienes raiza alguna pregunta aquí van a tener el instagram su información súper importante que nos pongamos pilas mujeres independientemente en el momento en que te encuentres de tu vida siempre hay pasos pautas que puedes seguir para alcanzar tus metas quizá no sea mañana pero puede ser en un año dos años tres y tener gente que pues hablen tu idioma que tengan el corazón que tiene raiza porque les dije al inicio que es mi amiga yo digo que mi amiga porque yo a cada rato va a su casa déjenme enfatizar en eso porque es que raíz es el final de la forma en la que la comunidad la ve no es sólo yo sino de la forma en la que hablan sus compañeros la gente que trabaja con ella ahí el productor levantó la mano como que dime me va a desconcentrar ahora él también o sea es un súper mujerón como decimos como llegas tú a trabajar en esto de bienes raíces hoy yo tengo desde el 2006 que soy realtor comencé con familiares en una oficina que mi prima era es dueña de una oficina de bienes raíces me crié prácticamente desde que llegué de mi país en ese ambiente gracias a dios me fue bien por dos años pero después la el mercado cayó en el 2008 después me empleé por varios años 95 95 con abogados después con una jueza uno de mis abogados se convirtió en jueza trabajé ocho años con ella y ahí comenzó entonces después revivió mi carrera de real estate porque porque conocí varias personas en la corte landlords verdad dueños de casa dueños de casas y empecé a hacer mi negocio de rentas o sea como que te persiguió era mi destino era tu destino no y así y así se siente cuando te escucho hablar para una mujer quizás que no tiene ni idea de cómo es este mundo cuáles son esos primeros pasitos para ella decir que déjame encaminarme y comprar esa casa el sueño americano tener quizás esa habilidad de tener su familia tranquila en su hogar que no la vayan a votar porque bueno al dueño de casa le dio con que va a hacer cambios que va a subir la renta bueno hay miles de escenarios que pueden ocurrir cuáles son esos pasitos que tienen ellas que tener en mente para prepararse primeramente no hay nada mejor que ser su propio dueño de su hogar no donde tú te sientas que tú estás pagando por lo tuyo que no le estás pagando una hipoteca a otra persona porque todas las personas yo hago rentas y me encanta el negocio es un negocio que no va a morir no pero lo lo que es de uno es de uno los primeros los primeros pasos son pre aprobarse con un prestamista hipotecario hay muchos programas para primeros compradores de casas yo tengo muchas personas de muy buen corazón que trabajan con el con amor y corazón que es lo que más importa especialmente nuestra comunidad este pre aprobarse los últimos dos años de taxes tener un dinerito ahorrado y todo eso también hay programas para que el gobierno también te ofrece para el inicial de la casa o sea hay infinitas maneras de ser dueño de su casa bueno y yo hago esta pregunta porque una de las cosas que yo quiero dentro de madre mujer también es asegurarme de que nosotras toquemos temas relevantes para nuestro crecimiento nuestro crecimiento depende muchas veces de nuestras finanzas cuando raiza yo para aportar porque también tengo un poquito de conocimiento cuando reza habla de que hay que tener su dinerito hay que tener su dinerito pero no debajo del cochón hay que tener su dinerito en su cuenta de banco ok no voy a seguir dando detalles porque ajá pero también el otro tema está en los taxes tienes que poner reportar en tus taxes todo lo que ganas y hasta un chismán si estás haciendo un trabajo debajo de la mesa que se yo porque porque si tú pones que ganas poco entonces cómo bajas a cualificar para esta casa exactamente quiero hacer hincapié en esto porque a veces estamos desinformados y por la falta de información o por tomar decisiones erróneas nos estancamos y no conseguimos las cosas que queremos si cometemos muchos errores en ese sentido esta fue como la nota financiera para ustedes mujeres ahora bien vamos a pasar de lo profesional a lo más personal mencionaste mencionaste que lleva a las niñas a la escuela cómo ha sido ese proceso si tú tienes que resumirlo de ok era mamá de bebé de niñas y ahora ya están en preadolescencia hay una que ya está entrando a la adultez cómo ha sido el cambio muy difícil muy difícil pero dime porque yo estoy tratando de conseguir los trucos para prepararme como te digo la adolescencia es difícil fue difícil para nosotras ahora es más difícil para nuestros hijos cada vez como un poco más retador no tengo una niña de nueve años excelente en la escuela todo eso la adolescente está en esa etapa de un poco de rebeldía yo espero que oro mucho para que eso pase rápido no yo sé que es una etapa y tengo que tratar de entender eso pero a veces uno como madre se sufre sufre bastante sufre bastante la juventud de ahora es un poco es un reto un reto grande y creo que mencionaste la palabra clave orar orar meditar uno estar como centrado porque uno explota uno se cansa yo lo digo por mi experiencia un algo que me pasó con una de cinco con rian y ayer pero luego luego vuelve uno y como dice es algo que va a pasar si realmente si ellos no no lo no lo terminan de entender hasta que ellos no estén un poquito más adultos y después dicen a mí perdón déjame decirte algo yo darían y valerio no quiere el varón tú quieres un varoncito no no hay voz y mucho no estén mis planes pero de dios lo manda que va a ser cuando las mujeres dicen eso te supieron pero está bien no está mal al contrario yo que no estoy planificando tener más pues voy a disfrutar de una criatura pequeña porque a uno le gusta yo voy a disfrutar del tuyo que tú también necesitas un varón no en serio que no estoy segura que no súper tranquila cuáles han sido esos momentos de que tú dices me siento la mejor mamá del mundo hay algo que tú puedes escribir que has hecho que te han dicho las niñas en ese aspecto que tienes que decir yo siento que yo le he dado un buen ejemplo a mis hijas al ellas verme súper independiente para mí eso es el mejor ejemplo que yo le he dado a mis hijas siempre les hablo de que no dependan de nadie de que aprendan a trabajar esa sonrisa de ella era como de hombre que no dependan de nadie ellas saben porque ellas estuvieron conmigo mientras yo estuve en mis peores momentos las tres vivimos muchas cosas un poco traumantes no y estamos aquí fuertes no te voy a decir que 100% felices pero muchísimo mejor que antes siempre aparecen sus cositas pero mucho mejor que ayer cada día mejor que ayer y lo que yo siento que el mejor ejemplo que le he podido decir es que mis niñas me vean como una persona independiente una mujer superada y todavía falta y eres una mujer divorciada sí porque ya saben que la conozco que fue lo más difícil de ese proceso y porque yo te pregunto esto y casi es más déjeme aclarar esto si usted viene para madre mujer también podcast literal si yo sé que usted tiene su reto o tiene un divorcio yo le voy a preguntar porque esto es un tema que lo necesitamos hablar las mujeres que necesitamos profundizar quizás tener herramientas o por lo menos sentir que no somos las únicas que no se nos acaba el mundo que la vida no termina ahí dime porque yo no voy a seguir hablando dime qué fue lo más retante pues te cuento me separé del papá de mis hijas sin saber que la pandemia iba a entrar dos semanas después imagínate él y yo nos separamos dos semanas antes de la pandemia cuando cerraron todo que nos quedamos solas prácticamente bueno gracias a dios mis abuelitos estaban acá precisamente en ese tiempo nos dieron mucho apoyo pero el estar en una pandemia donde tú no puedes socializarte después de 18 años en una relación tú duraste 18 años de ay dios mí no calculen la edad ok me casé a los cinco me casé o sea me junté joven 17 18 años ya tuve a mi hija los 20 años tengo 38 señores súper joven tú está igual que yo casi dígame gracias te pregunto esto porque es súper importante porque recibo dm es todo el tiempo hablando del tema y no nos atrevemos a hablarlo quizás hasta los comentarios porque es algo que toma tiempo sanar que toma tiempo aceptar que toma tiempo digerir especialmente a las que somos mamá porque estamos lidiando con mi decepción con mi fracaso con lo que no funcionó para mí pero entonces también están las niñas de por medio en el caso tuyo dos niñas en el mío también y o sea es como sufrir triple el dolor no totalmente la falta totalmente es muy es muy fuerte de verdad no se lo desea a nadie es muy fuerte pero después oigan bien después ama un amplio ahí para que vean la cara de ella después del dolor después del problema llega la alegría llega un amor nuevo llega esto que tú le llamas como y por qué y cómo y cuándo y es verdad llega nuevamente una oportunidad para la mujer que cierra ciclos que se ocupa de ella que se trabaja que mejora para estar bien por ella y sus hijos y es el caso tuyo háblame de cómo te sientes hoy con la compañía que has elegido uno lo en cinco sin sin buscarlo lo encuentra el día que menos uno piense anoten ahí la que andan desesperada llorando porque se le fue o porque lo dejaste o porque apenas estás entrando en este divorcio no se te acaba la vida no jamás jamás orar mucho yo 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 era en cada de rodillas o sea de rodillas en mi cama diario la me acuerdo que mi petición diaria era dios mío que pase el tiempo rápido quiero ver qué va a pasar con mi vida de aquí a dos años cuéntame raízate cómo se siente estar enamorado wow se siente muy bien no se te nota o sea no se te puede hablar de ese tema mírenla no pero cuéntame tú también mi amor que estamos enamoradas dos mira para las mujeres que están pasando estos temas súper difíciles hablamos de que no se acaba la vida porque llega un momento en el que como dice raízate sin buscarlo te topas con este ser humano espectacular espectacular lleno de virtudes lleno de valores y tú dices y de verdad esto existe todavía entonces te sientes como que la más afortunada del mundo la que dios quizás eligió para bendecir para darte una segunda oportunidad y que puedas hacer las cosas bien y que puedas tener quizás mejor comunicación mejor mayor empatía que puedas estar en apoyo total a este ser humano así lo siento yo no pues guau no tú sí que estás enamorado pero está bien que tiene este hombre que tú dijiste me voy a dar la oportunidad después de 18 años y cómo es la convivencia cómo es que haces para no estar en la monotonía porque a veces uno cae en la monotonía es difícil es difícil cuáles son los truquitos esta persona es una persona emprendedora yo pienso que eso fue eso es su mayor mayor virtud no es algo que yo nunca había o sea dime nunca había tenido algo así es un poquito más que emprendedor yo pensaría que es un poquito extra pero cada persona con su cosa pero te gusta eso sí por lo menos este hablamos el mismo lenguaje nos entendemos yo aprendido a entenderlo y eso es otra cosa que nosotros nada más queremos pero no queremos entender y hay que saber mujeres que somos diferentes que el hombre incluso se comunica diferente a nosotras y nosotras como que queremos que no adivinen la cosa ellos la piden para poner un ejemplo los hombres asumen en vez de quizás preguntar o sea somos dos cabezas diferentes y me encanta que tú digas lo estoy entendiendo es un proceso pero se llega dicen por ahí comprender más amar menos o sea eso es clave si no igual que igual a él a mí yo también no somos perfectos no él se ha adaptado está está también aprendiendo a entenderme también cómo ha sido la transición con el tema de las niñas y esta nueva pareja las niñas al principio al principio fue un poco difícil si este no mi hija pequeña principalmente ella todavía no lo entendía porque porque los hijos siempre tienen la esperanza de que los padres vuelvan ellos quieren su familia uno como madre cuando uno se casa uno no tiene nunca en su mente una separación uno se casa para la vida completa no para la vida entera son mi hija sufrió la pequeña pero poco a poco aprendió a quererlo él se dio a querer él él de verdad que ha hecho muchos cambios mírala cómo está rojita ha hecho muchos cambios dame cinco que eso está bien está enamorado no eso está bueno realmente sí hemos hecho mucho hemos progresado bastante en cuestión de relación y él se ha adaptado mucho a a querer más la familia a estar un poco más también apegado a su familia eso es lo que me gusta también que él está dando pasos y avanzando en lo que es su progreso personal súper importante o sea seguir moviéndonos a lo próximo seguir buscando más no estamos o no deberíamos estar conformes o tranquilos con lo que tenemos ahora sino que siempre como dar esa milla extra para mejorarnos en todo el sentido de la palabra como tú dices o sea estamos más involucrados en la familia compartiendo más conociéndonos más porque si no invertimos tiempo mujeres eso no va a ocurrir y tener la intención de hacerlo también algunos tips que tú tienes en este momento de tu vida que compartir con las mujeres que quizás se sienten que están solas no tienen quizás una compañía pero que al final del día pueden si se gestionan encontrar aquella pareja que no es perfecta pero que sí quizás puede ser un complemento para ellas realmente manifestar las cosas ¿verdad? trabajar en uno hay que trabajar yo trabajé en mí antes de conseguir esa persona y como te digo el día que menos pensaba llegó el día que menos pensaba llegó sin planificarlo sin nada inclusive estaba yo renuente negándome que no quería no lo quería aceptar no pensaba que era que ya me tocaba sí porque eso es un proceso eso y es verdad cuando uno pasa por un trauma es difícil darse la oportunidad pero hay que dársela uno es joven ¿no? y es como dice mi abuelo no necesito un compañero aunque sea para pelear ay Dios mío lo dijo aunque sea para pelear es que bueno como que sí unos plicticos sanos cuéntame tú mi amor no seguimos yo tú me estás entrevistando a mí o yo a ti o ¿cómo es el asunto? es que tu vida es interesante también no no mira hemos hablado de tu vida profesional de pareja con las niñas ¿cómo llevas tú este equilibrio? porque lo que yo hablo es soy mamá pero también soy mujer no puedo abandonar esta mujer que necesita descansar necesita pausar necesita irse por ahí con la pareja mientras crío mientras educo mientras estoy al pendiente de mis hijas ¿cómo manejas tú ese equilibrio? nos damos un tiempo lo que yo hago les digo chicas tenemos cada dos semanas un day ¿no? una cita él y yo él escoge un día yo escoge el otro día hacemos diferentes actividades salimos por ahí nosotros vamos a muchos eventos del trabajo pero para mí eso no es eso cansa eso cansa so una semana sí y una semana no salimos solos los dos sea una cena sea una actividad hemos ido hemos ido a patinar que si vamos al cine que si vamos a a tirar tiros por ahí you know diferentes cosas para poder mantenerlo porque si no se vuelve una monotonía y en el tema de las niñas ¿cómo agendas con ellas para hacer actividades? sí con las niñas salimos también inclusive él tiene un hijo también y salimos también con ellos que si a comer que si a jugar a Dave & Buster que diferentes actividades puede salir con las dos ya que tienen mucho mucha diferencia de edades y compártenos las edades para que sepan o es un poquito la grande prefiere quedarse con sus amigos yo no he escuchado eso inclusive tú sabes que él ha tratado de involucrar un poquito en las actividades con las chicas las mujeres de leading ladies atento relajo ella yo le caigo bien a ella porque la última vez que yo estaba allá ella me vio y quería saludarme yo ahí grabando oh sí la fiesta y yo súper feliz porque yo ay Dios mío una viejita como yo que esta niña y hermosa o sea son hermosas gracias pero sí te pregunto porque las madres que han pasado por acá y bueno que yo he escuchado cuando tienen estas niñas de diferentes edades y dicen no es que no quieren lo mismo no y es difícil jamás porque la grande tiene casi 19 años y la pequeña tiene la pequeña tiene 9 9 uff 10 años diferente entonces la pequeña quiere estar con sus primitas de su edad la grande no quiere estar con niñas de 9 años yo tengo una pregunta si ella tiene 19 yo estoy haciendo matemática aquí si ella tiene 19 y esta tiene 9 y pasaron 10 años significa que cuando la de 9 tenga 10 tú vas a tener varoncito mira muchacha pero no no señora no porque ya ya yo no puedo parir a este bueno en el tema de la culpa que también lo hablo bastante que a veces nos sentimos culpables como gestionas tú la culpa cuando te llega una culpita de ay hice esto dije esto soy mala mamá como lo gestiones yo pienso que todas tenemos ese momento en que en que nos juzgamos nosotras mismas y decimos no soy tan buena madre y eso en un sentido me da un poco de paz porque yo pienso que yo no obviamente no soy la única en el día a día del trabajo uno se envuelve mucho muchas actividades muchas cosas la ausencia en la casa es mi culpa más grande no estar lo suficiente como yo quisiera estar pero he hablado con ellas también y les he explicado es un sacrificio que mami está haciendo para el bienestar de ustedes ustedes quieren vivir cómodas quieren viajar quieren vacacionar quieren ir a una universidad los outfits ajá que las pestañas mami que mis uñas que necesito esto que quiero ir al cine que quiero ir a comer con mis amigas yo te voy a decir una cosa tú para mí eres una héroe yo no sé cómo yo voy a hacer eso con Rian y Ciara porque desde ahora están ellas pidiendo Rian y Ciara me dice cuando yo tenga 15 cuando yo tenga 18 yo la miro como ¿cómo así? ¿y quién te dijo que tú un día vas a tener 15? ¿qué es esto? en un abril cerrar de ojos sí como que pasa rápido el tiempo sí totalmente uy sí pero rápido tres mujeres en la casa o sea que eso es gasto, gasto, gasto entre maquillaje extracurriculares ropa tendencia porque yo la he visto y se viste muy bien ustedes saben ¿tienes tú un presupuesto? ¿cómo haces? no ningún presupuesto mi amor trabajar o sea que tú estás en la onda de vamos no, no, no pero tampoco así tiene que ganárselo mi amor no esas pestañas y esas uñas que se pone mi hija aunque ella está trabajando ella se está cubriendo alguno de sus gastos tú ves pero la pequeña ella no exige mucho la pequeñita es bien bien sencilla bien sencilla hasta ahora tú sabes que yo tengo que juntarla con Riany de verdad sin relajo para que Riany agarre eso de su misa por lo menos la S no, ella y la U ella es tan parecida a mí en todos los sentidos en eso porque yo nunca fui así de que persona de gastar dinero y que exigir nada que chulo vamos a cerrar este episodio tan lindo tan mágico con las Little Ladies este pues es un movimiento es un grupo de mujeres hermosísimas pero sobre todo que facturan entonces háblame de todo esto las Little Ladies de Lifestyle es un movimiento que prácticamente comencé porque tengo que decir que Lifestyle estaba nominado más por hombres o sea que ahora están ustedes ahora estamos mira que tenemos ahora una la manager general es una mujer mujer preparada mujer poderosa yes como debe ser si yo me fijé que en la compañía siempre salían los hombres que si iban a fumar cigarros que si iban a esto que si iban a lo otro y las chicas nada de nada pues yo dije basta ya vamos a juntarnos las chicas y se formó un movimiento el cual nos juntamos mensualmente con diferentes actividades sea educacional o sea hicimos una vez yoga que fue chulísimo ese evento también una una un evento que hiciste ahora en marzo para recaudar fondos para las víctimas de violencia doméstica excelente muchas gracias a blanca y a ti love shouldn't hurt el amor no debería doler ese fue el tema de verdad que espacios como este son los que nos ayudan a nosotras cuando estamos buscando crecer seguir conectando con otras mujeres que nos pueden aportar en diferentes ámbitos y a las que no están tan bien les sirve para distraerse para ver que hay esperanza que hay fe que se puede lograr para que les sirva de inspiración y eso estamos abiertas para todos o sea no solamente para realtors y que tenga que ver en la industria tenemos chicas que venden Royal Prestige tenemos chicas que hacen Mary Kay que van mensual y nos juntamos el punto es apoyarnos desahogarnos cada vez que nos juntamos lloramos hablamos nos reímos es super chulísimo si es super rico a mi me encanta la dinámica porque se siente como armonía se siente como que venimos aquí a pasarla bien a aprender de cada una a hacer networking a relacionarnos entre mujeres que entendemos por las diferentes cosas que pasamos los retos y que estamos como para dar un abracito la última vez que estuvimos juntas conocimos muchas mujeres y siempre como que es algo nuevo super o sea ahí vamos a hablar hasta de la menopausa un día ay Dios mío esto está planeado vamos a hablar de cómo evitar no caer en depresión un ejemplo y también se podría hablar del narcisismo exactamente se podría hablar de cómo las relaciones tóxicas salir de una relación huyendo corriendo de una relación que no funcione y también señales de cómo tú sabes cuándo vale la pena orar cuándo vale la pena esperar cuándo vale la pena como mujer pagar esa mentoría de familia ojo con esto cómo sanar cómo sanar porque promovemos que salgas huyendo de esa relación si es que no va para partes si es que la otra persona no está con la disposición de salir adelante de arreglar los temas que tengan que arreglar o si así tú lo decides pero también es la oportunidad de tú sanar tu familia de tú restaurar tu familia hablamos de restauración no sólo de salir huyendo así es no va a ser es súper interesante todo lo que nosotras podemos hacer cuando nos unimos si quieren ser parte de este movimiento son las chicas de Lifestyle Little Ladies es cada mes o sea ustedes estén pendientes de la página de Raisa van a tener aquí la información a mi página porque yo trato de siempre participar síganla busquen ayuda son eventos sumamente importantes donde tú tienes todo en uno comida appetizer la bebida la música la inspiración las miles de historias de las que tú puedes aprender o sea lo tienes todo para eso hacemos esto Raisa gracias por acompañarme gracias a ti por la invitación me sentí súper rico que pudimos hablar de todo un poco y como exprimir el contenido porque aquí estamos exprés tratando de que ustedes no se nos despeguen que vean el episodio completo síguenos dale like comenta comparte con una mujer que necesita ver este contenido o sea literal antes de salir de YouTube piensa mi hermana mi tía mi hermana quien necesita escuchar o ver esto déjame enviárselo esa es la tarea tuya hoy también comenta cuál fue tu parte favorita y qué preguntas o qué temas quieres ver en el siguiente episodio esto fue madre y mujer también podcast hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo universitario un saludo la Queen